Música Comenzamos ya el día sábado con la apertura del Festival de la Payasada con un teatro a sala llena y de allí continuamos todos los días en las diferentes zonas, siempre a las 3 de la tarde, entrada libre y gratuita en esos lugares y todos los días también a las 17.30 horas en el Teatro de la Confraternidad con una entrada de 50 pesos. Esto es el Festival de la Payasada, luego se suma toda la programación de esta iniciativa de Estación Juego que se trabaja junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. También se suman en estas vacaciones de invierno un programa de giras del Teatro Auditorium de Mar del Plata y toda la programación de vacaciones mágicas que nos va a sorprender ya la segunda semana de vacaciones de invierno. Pueden acercarse a la Casa de la Cultura, obtener la programación, ingresar a nuestra fanpage de Facebook, Subsecretaría de Cultura y Educación Tandil. Subsecretaría de Cultura y Educación Tandil. Subsecretaría de Cultura y Educación Tandil.